Chincha, dirigida por el ingeniero Jorge Ganosa Roncal, invitó a los usuarios a participar del proceso de formalización y regularización del recurso hídrico dentro del marco del decreto supremo número 007 del Ministerio de Agricultura, siendo el plazo para acogerse a esta norma hasta el 31 del presente mes. Por otro lado, lo que quisiéramos es que ustedes nos apoyen en esta discusión, porque teníamos una expectativa mucho mayor de acogimiento al decreto supremo y pareciera que todavía a nivel de estas personas que vienen utilizando el recurso hídrico y también empresas, tienen ciertos temores, dudas y no están presentando su documentación para acogerse a este decreto que por primera vez ha sacado el gobierno. Este proceso es bien simplificado en relación a un trámite regular que exige bastante documentación. Hay una declaración jurada que tiene que presentar el usuario. En el caso de aguas superficiales es mucho más sencilla porque se establece un formato que te indica el volumen de agua que está consumiendo. En el caso de aguas subterráneas, porque estamos en una zona de vera, se establece un formato número 6. Ese formato habla de una memoria descriptiva a través del cual el usuario consigna volúmenes de agua, la ubicación donde está el pozo y otra información que son necesarias. Bueno, tenemos una expectativa de alrededor de 2.000 usuarios que se puedan acoger y a la fecha hay entre 150 expedientes nada más que se han presentado. ¿Y la mitad? Sí, ni la mitad. Bueno, de acuerdo a la conversación que hemos tenido con los operadores que son la Junta de UCO. Bueno, el decreto supremo dice que el 31 de octubre termina esta formalización o reutilización para las personas naturales y jurídicas que vienen utilizando el agua. Bueno, más allá no sabemos, pero es importante indicarle que muchas de las dudas que tienen los usuarios se están yendo, se están levantando. Es más, se les está apoyando en lo que es la orientación para sus memorias restrictivas, que sean mucho más simplificadas. Se está viendo también la posibilidad en el caso de los señores que están en Paracas, de que con una declaración jurada por el tema de la prescripción adquisitiva, ellos de dominio puedan también acogerse, porque muchos de ellos no tienen titularidad ni tienen el certificado de posesión, que eran los problemas, ¿no?, que reclamaban, ¿cómo nosotros nos podemos acoger si nosotros somos propietarios, pero tenemos 20, 30 años viviendo? Entonces, se les está dando ese tipo de facilidad, ¿no? Y es más, ellos a veces reclaman, dicen, pero con el municipio estamos pagando el autovalúo, pero es bueno que ustedes regulicen su propiedad, porque no vaya a ser mañana más tarde, venga aún vivo y lo inscriba en su lugar. Bien, amigos, lo que busca esta institución es que cese ya la explotación indiscriminada del acuífero del agua. No es por eso que están llevando a cabo este proceso, esta campaña de formalización y regularización, que vence de forma indefectible el próximo 31 del presente mes. Como lo ha señalado el representante, el jefe de la autoridad administrativa del agua, este proceso, este trámite es totalmente gratuito. No hay excusa, entonces, para no acogerse a ello. Pasada esta fecha, se aplicarán las multas, denuncias y sanciones correspondientes. Ya lo saben, entonces. Vamos, es momento de ir a una nueva...